Saludos a todos, espero que estén muy bien. En este nuevo video les quiero compartir una serie de contundentes mensajes de la Virgen María de Medjugorje, refiriéndose exclusivamente al tema de la Santa Misa y la celebración correcta de la Eucaristía. En estos mensajes la voz habla de manera clara y directa sobre ciertas cosas que nunca y bajo ninguna circunstancia debemos realizar durante la misa. Además nos da instrucciones precisas de qué debemos hacer antes, durante y después de la celebración de la Sagrada Eucaristía. En este video he recopilado toda una serie de mensajes históricos y prácticamente inéditos de la Virgen de Medjugorje en lo que nos exhorta a celebrar correctamente la Eucaristía. Agradezco que puedan darle me gusta a este video, compartirlo y dejar sus comentarios. Muchas gracias. El 19 de febrero del año 1982, la Virgen María de Medjugorje dejó el siguiente mensaje. Queridos hijos, sigan la Santa Misa cuidadosamente, sean disciplinados y no charlen durante la Santa Misa. En este conciso pero sustancial mensaje podemos reflexionar sobre un aspecto que muchas veces vemos vulnerados al interior de las iglesias en la antesala o durante la celebración de la Eucaristía y es que muchas personas luego de entrar al templo no están completamente dispuestos en presencia de Jesús sino que a lo mejor se dejan llevar por las dinámicas sociales del entorno y entablan conversaciones con familiares y amigos incluso durante el momento en que se está celebrando la sagrada Eucaristía. Este es un aspecto que sin duda alguna implica cierta forma de irreverencia porque una vez que nosotros entramos a la misa, entramos al templo, nos hincamos para obedecer con reverencia la presencia de Jesús sacramentado, debemos estar durante todo el periodo que dure esa celebración en presencia absoluta de Dios y debemos corresponder el respeto con nuestra mente, con nuestras palabras, con nuestro cuerpo y es por eso que en este mensaje de la Virgen María nos pide que la vivamos cuidadosamente porque hay que ser disciplinados y sobre todo no empezar a conversar durante esta celebración. Un año más tarde, el día 2 de diciembre del año 1983, la Virgen de Medjugorje también dejó el siguiente mensaje en relación a la Eucaristía a través del vidente Iván. La Virgen María dijo, pórtense bien y vengan a misa sin buscar excusas, déjenme ver que tienen un corazón generoso. Con respecto a este mensaje hay un argumento que amerita una reflexión profunda de parte de cada uno de nosotros porque en ciertos momentos, en ciertas afugias de nuestra cotidianidad, siempre estamos pensando en las cosas que debemos hacer, las cosas que debemos realizar que nos exige el día a día y muchas veces encontramos excusas infundadas para no ir a misa. Es por eso que muchas personas solamente se quedan con la misa dominical y la cumplen simplemente porque es precepto y si no se cumple se incurre en pecado mortal, pero no todas lo hacen por el convencimiento de estar en la presencia de Jesús sacramentado. En este mensaje de la Virgen María, cuando ella nos dice que nos portemos bien, hace referencia a que precisamente tomemos conciencia de lo que vamos a celebrar en la Eucaristía y que no haya ninguna excusa para nosotros ponernos en la presencia de Jesús sacramentado y celebrar la Eucaristía. Por eso termina ese mensaje diciendo déjenme ver que tienen un corazón generoso porque así como Jesús es el padre de la misericordia y la generosidad al morir por nosotros en el madero de la cruz, ahora nosotros mínimamente debemos corresponderle por lo menos yendo a su presencia a través de la celebración de la Eucaristía. Un año más tarde, el 13 de enero del año 1984, la Virgen María de Medjugorje volvió a referirse al argumento de la Eucaristía diciendo, la misa es la forma más alta de oración, nunca podrán dimensionar su grandeza. Así que sean humildes y respetuosos durante la celebración y prepárense con mucha dedicación. Les recomiendo que asistan a misa todos los días. Con respecto a este mensaje hay que reflexionar sobre lo siguiente, cuando la Virgen María expresa que la Eucaristía es la forma más alta de oración, tenemos que entender que precisamente no hay nada más sublime en todo el universo que la celebración de la Eucaristía, porque es allí ese momento donde se conmemora la victoria eterna de la vida sobre la muerte. Cuando Jesús es sacramentado en la misa, no estamos hablando de una metáfora, no estamos hablando de una indexicalidad semiótica, no estamos hablando de simplemente un elemento simbólico que sirve para explicar una idea abstracta. Se trata de una presencia real y tangible de su cuerpo sacramentado, porque Jesús, una vez que el sacerdote consagra la Eucaristía, deja de ser pan y se convierte en el cuerpo de Cristo. Y debemos tener una total conciencia de esto, de que lo que estamos recibiendo es Jesús sacramentado en ese pedazo de pan. Tan fuerte y real es la presencia de Jesús en Eucaristía, que incluso para estas fechas, en la antesala de la infame celebración del Halloween, muchas sectas y grupos que realizan contramisas y celebraciones satánicas, están a la expectativa para robar hostias consagradas de las iglesias y así profanar la noche de brujas, profanar a Jesús sacramentado. Y es triste saber o pensar que incluso hay personas alejadas de Dios, como los satanistas, que tienen más fe en la presencia real de Jesús en la Eucaristía y por eso quieren robarla para profanarla, que nosotros mismos que somos cristianos católicos, que deberíamos ser practicantes y tener la certeza de que Jesús está allí en cuerpo real. De hecho, cuando la Virgen María en este mensaje dice que la misa es la forma más alta de oración, hay que meditar una cosa. Toda misa es misa de sanación, aunque a veces haya celebraciones que puntualmente se enfoquen en la sanación y liberación, como celebran algunos sacerdotes carismáticos, hay que reconocer que toda misa es de sanación, porque la forma más excelsa de oración y de solicitud al Padre es a través del sacrificio de su Hijo, el cual conmemoramos cada día con la Sagrada Eucaristía. Cuando la Virgen María en este mensaje dice que nunca podremos realmente dimensionar su grandeza, es porque humanamente no es posible siquiera aspirar al más mínimo atisbo del gran poder que tiene la celebración eucarística, donde todo el universo angélico se hinca para celebrar junto a nosotros el triunfo de la vida sobre la muerte, gracias a la inmolación del Cordero de Dios, quien es el único que quita el pecado del mundo. Por eso la Virgen también en este mensaje nos pide que seamos humildes y al menos respetuosos durante esta celebración, para lo cual nos pide que nos preparemos con mucha dedicación. Finalmente dice que nos pide que vayamos a misa todos los días y que sería importante recibir a Jesús sacramentado a diario. Lo que pasa es que también debemos entender ciertos contextos laborales, económicos, familiares, personales que imposibilitan a lo mejor ir todos los días a misa, pero siempre que esté dentro de nuestras posibilidades es la mejor inversión que podemos hacer. El 18 de noviembre del año 1984, la Virgen de Medjugorje dejó el siguiente mensaje a través del grupo de oración de la parroquia de Medjugorje. La Virgen dijo, si es posible, asistan a misa todos los días, pero no como meros espectadores, sino como personas que en el momento del sacrificio de Jesús en el altar, están dispuestas a unirse a Él para convertirse con Él en el mismo, sacrificio por la salvación del mundo. Antes de la misa prepárense con la oración y después de la misa agradezcan a Jesús permaneciendo un tiempo con Él en silencio. Este mensaje de la Virgen María nos habla de asumir una actitud activa o por lo menos de iniciativa en lo concerniente a la celebración de la Sagrada Eucaristía. Nuestra experiencia en la Eucaristía debe ser vívida, debe ser realmente un encuentro personal y de corazón palpitante con Jesús, donde estemos dispuestos a unirnos a Él para convertirnos en uno con Él a través del sacrificio de su inmolación que fue por la salvación del mundo. La Virgen María nos pide que previamente a la misa nos preparemos con oración y luego de la misa no salgamos del templo sin antes, permaneciendo en silencio, agradecerle a Jesús por habernos permitido recibirlo una vez más. El 30 de marzo de aquel mismo año, 1984, la Virgen María también dejó este mensaje a través del grupo de oración de Mechugorje. Queridos hijos, quiero que la Santa Misa sea para ustedes el regalo del día. Espérenla y anhelen que comience, porque Jesús mismo se entrega a ustedes durante la misa. Anhelen ese momento en el cual son purificados. Oren mucho para que el Espíritu Santo renueve su parroquia. Si la gente asiste a misa con tibieza, entonces regresa a casa con frío y el corazón vacío. En este mensaje nos llama la atención que la Virgen María genera una relación analógica entre la misa como un regalo y un regalo cotidiano, en la medida en que nosotros podamos recibir a Jesús todos los días. También nos pide que la esperemos, pero deseándola, como un anhelo de que empiece ya, para que podamos ser partícipes de esa entrega de Jesús a través de su cuerpo sacramentado. Finalmente, la Virgen nos habla una vez más de la preparación previa a la recepción de la Eucaristía, a través de la oración al Espíritu Santo, para que renueve nuestra parroquia. Y asimismo, que anhelemos el momento de purificación a través de la Eucaristía. Al final de este mensaje hay una revelación realmente importante, cuando ella dice que nosotros debemos ir a la misa para experimentar de una manera activa, de una manera consciente, la presencia de Dios en Eucaristía. Porque si vamos con tibieza, regresaremos a nuestra casa con frío y nuestro corazón siempre tendrá la sensación de vacío. Es por eso que debemos dejar todo en nuestra experiencia eucarística y de esta manera vivir profundamente los misterios de Dios, más puntualmente en el sacramento de la Eucaristía. El 28 de marzo de ese mismo año, la Virgen María dijo a través de un mensaje al grupo de oración de la parroquia, cuando salgan de casa para ir a misa, empiecen a prepararse y recogerse espiritualmente. Y después de la misa, nunca abandonen la iglesia sin haber dado las gracias a Dios adecuadamente. Este mensaje tiene mucho que ver con el que estuvimos leyendo previamente, cuando la Virgen nos dice que antes de abandonar el templo, después de haber recibido a Jesús, oremos en silencio para agradecer su presencia en nosotros a través del sacramento. Es importante, como dice la Virgen María, nunca abandonar la iglesia sin primero haber dado gracias a Dios. Y una vez más también nos recuerda a través de este mensaje, la importancia de prepararnos y tomar conciencia del encuentro que vamos a tener con Jesús a través de la celebración de la misa. Al día siguiente, el 29 de marzo de aquel año 1984, la Virgen María dejó un nuevo mensaje abordando el argumento de la Eucaristía a través del vidente Iván. En este mensaje la Virgen dijo, hijos míos, deben tener un especial entusiasmo cuando vayan a misa. Si supieran a quién van a recibir, saltarían de alegría al acercarse a la comunión. En este mensaje, cuando la Virgen nos habla de tener un especial entusiasmo cuando vayamos a misa, es una exhortación realmente importante y trascendental, porque muchas personas van a misa solamente por cumplir con el requisito o simplemente por completar un hábito cotidiano. La misa es una experiencia real y tangible de un encuentro con Jesús sacramentado. Por eso ella nos dice, si nosotros supiéramos a quién vamos a recibir, saltaríamos de alegría al acercarse el momento de la comunión. Debemos tomar una total conciencia de a quién vamos a recibir y la importancia de ese evento, que perfectamente es lo más sublime o excelso que pueda haber en todo el universo. Ese momento en el que Jesús, por misericordia, se convierte en aquel pan y se hace tan pequeño que es capaz de entrar en nosotros y transformarnos. Un año después, el día 16 de mayo del año 1985, la Virgen María refirió el siguiente mensaje. Queridos hijos, los invito a una oración más activa y a la escucha de la misa. Quiero que cada misa vuestra sea una experiencia de Dios. Quiero invitar en particular a los jóvenes a que estén abiertos al Espíritu Santo, ya que Dios quiere atraerlos hacia él en estos días en que Satanás está orando. Gracias por haber respondido a mi llamada. Aquí en este mensaje la Virgen María, si bien aborda nuevamente el argumento de la Eucaristía, en este caso lo pone en escena a la luz de las propiedades de recibir a Jesús sacramentado como signo de protección contra el maligno. La Virgen María en este mensaje invita de manera particular a los jóvenes que lamentablemente son los más vulnerables ahora mismo para ser doblegados y sucumbir ante las incidias del demonio. Pide que los jóvenes sean aquellos que estén abiertos al Espíritu Santo para que Dios pueda atraerlos hacia él, ya que el demonio se encuentra obrando. Estas entidades del mal, estas presencias malignas que perfectamente son espíritus, muchas veces desencarnados, en otros casos simple naturalezas angélicas, demonios en estado puro, están obrando en todo momento para doblegar a nuestros jóvenes, inicialmente infundiendo disfuncionalidad en las familias, para posteriormente cuando el joven alcanza una edad en la cual puede consentir pecado, tenga heridas espirituales y sea mucho más fácil doblegarlo. Es por eso que lamentablemente hoy en día se ven tantos problemas en la juventud y todo obedece a un alejamiento sistemático de Dios. Es por eso que la Sagrada Eucaristía debe ser más activa al igual que la oración y por eso la petición particular de que la Virgen quiere para que los jóvenes se acerquen a la Eucaristía. El 9 de marzo del año 1986, la Virgen de Medjugorje también dejó otro mensaje referente a la Eucaristía a través del vidente Iván. En este mensaje la Virgen dijo, vengan a tiempo a la iglesia. A veces es mejor no venir que venir corriendo y marcharse deprisa en cuanto acaba la misa. Este es un mensaje realmente sencillo, sucinto, pero muy profundo en su connotación. Muchas veces, dadas las afugias de lo cotidiano, estamos siempre invirtiendo nuestro tiempo en otras cosas y generando casi que una sobra cronológica para Dios. Siempre queremos salir de las cosas de Dios de una forma inmediata y con poca dedicación. En cambio, dedicamos muchísimo tiempo valioso de nuestro día para cosas banales y que realmente no enriquecen nuestra espiritualidad. Por eso en este mensaje la Virgen nos dice que si vamos a ir a misa que vayamos con tiempo porque es preferible no ir antes que andar corriendo y marcharnos deprisa una vez que acaba la Eucaristía. El 3 de abril del año 1986, la Virgen María refirió el siguiente mensaje concerniente a la Eucaristía. La Virgen dijo, En este mensaje, una vez más, la Virgen María hace referencia a aquellos que a lo mejor van a la misa por hábito o simplemente por cumplir con un precepto, pero no van gustosos ni entusiasmados y de esta forma se pierden del verdadero despliegue estético, del verdadero despliegue espiritual, de la belleza inherente a esta celebración. La Virgen María nos dice que Jesús derrama sus gracias en la Sagrada Eucaristía. Por eso nos pide que vivamos la Santa Misa de manera consciente para que nuestra visita al Templo esté llena de alegría. De esta manera debemos ir con amor y acoger la Santa Misa dentro de nosotros. Es importante esta enseñanza para tenerla presente cada vez que nos estemos dirigiendo al Templo para celebrar la Eucaristía. Ya en tiempos más recientes, el 25 de enero del año 1998, la Virgen de Medjugorje dejó el siguiente mensaje a través del vidente Iván. La Virgen dijo, Que no es un hábito sino vida. Viviendo la Santa Misa cada día sentirán la necesidad de la santidad y crecerán en la santidad. Estoy cerca de ustedes e intercedo ante Dios por cada uno de ustedes, para que les dé la fuerza para cambiar vuestro corazón. Gracias por haber respondido mi llamada. En este mensaje la Virgen claramente nos exhorta a que la Sagrada Eucaristía y la celebración de la misa no debe ser un simple hábito sino vida Y con la palabra vida se adquiere una connotación realmente profunda y trascendental porque en la misa vamos al encuentro con Jesús Quien es el camino, la verdad y la vida Por eso nos pide que vivamos la Santa Misa cada día para que podamos sentir aún más esa necesidad imperiosa de santidad y poder crecer precisamente en la santidad Recordemos que nuestra finalidad terrena en este tránsito por el mundo es trasegar el camino de la santidad Nuestra santidad es una lucha constante que dura para todos los días hasta el día en que vayamos al encuentro con Dios La Virgen termina este mensaje diciendo que ella intercede ante nosotros por cada uno de nosotros Y de esta manera busca que nuestra fe pueda cambiar nuestro corazón Finalmente terminamos esta serie de mensajes de la Virgen de Mechugor y abordando el argumento de la Santa Misa y la importancia de la Eucaristía Revelándoles el mensaje del 15 de junio del año 2018 a través del vidente Iván En esa ocasión la Virgen María dijo Queridos hijos, también hoy de manera particular deseo invitarlos a la Eucaristía Que la misa sea el centro de vuestra vida En particular queridos hijos, que la Eucaristía esté en vuestras familias La familia debe ir a la Santa Misa y celebrar a Jesús Jesús debe ser el centro de vuestra vida Por eso renueven queridos hijos, renueven la oración en familia y caminen en pos de Jesús Gracias queridos hijos por haber respondido también hoy a mi llamado En este mensaje una vez más la Virgen aborda el argumento de la Eucaristía Pero esta vez dándole un enfoque más colectivo en el contexto de la familia En la medida en que nosotros transformemos nuestra familia desde la Eucaristía Podemos tener siempre ese ejemplo vivo de la Sagrada Familia de Jesús, José y María Y tomar ese referente histórico como un canon para replicar en nuestra cotidianidad familiar Por eso la Virgen María nos pide en este mensaje que Jesús debe ser el centro de nuestra vida Y si es el centro de nuestra vida a nivel personal Eso será replicado a nivel de la familia como célula de la sociedad Por eso la importancia de vivir la misa de manera consciente Por último los invito a suscribirse a mi canal y activar el icono de la campana Para que reciban las notificaciones de los mensajes que les comparto semanalmente Muchas gracias